Se han conseguido siete medallas, siendo los más destacados, el oro logrado en 60 metros lisos con una marca de 8,32, mínima para el andaluz cadete, juvenil, sub-20, sub-23 y absoluto, por Marta Victoria García Trevijano, en la categoría cadete de primer año, que quedó segunda en 300 metros lisos con una marca de 45,32, marca mínima para el andaluz cadete, y tercera en salto de longitud con una marca de 4,11. Recordar que es la actual campeona de Andalucía en 60 metros. Igualmente, Carmen Collado Román, infantil de primer año, logró el bronce en salto de longitud con una marca de 3,70 metros, Dunia Amor Sánchez, infantil de primer año, segunda en triple salto con una marca de 8,08 metros, y Laura Chávez Guerrero, alevín de segundo año, segunda en 60 metros con una marca de 9,32 y tercera en salto de longitud con una marca de 3,47 metros. Además, también se han conseguido cuatro cuartas plazas a cargo de Carmen Collado en 60 metros, Dunia Amor en salto de longitud, Narayani Guerrero en triple salto y Pablo Villanueva en lanzamiento de peso. El resto de atletas, todos debutantes, realizaron una muy buena competición.